¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Espere Santiago, para acá, para acá ¡Pu-pu-pu-pu-pu! A la una, a las dos y a las tres No, no, otra vez, otra vez A la una, a las dos y a las tres ¡Mira el frente! No, es otro el frente ¡Y a las tres! Juan Diego y se lleva también un perrito saca el perrito uy venga el perrito después el aplauso para Santiago